Música Yo soy Pixbox, en el ritmo Estoy más que listo El que mata a negro, blitzo En esta agencia estamos desatados Matamos a todos los maleducados Nos pagan, le damos la muerte Del puto infierno los llevamos Profesionales, no convencionales Solo con mencionarles Papeamos a rivales Viva la droga Viva las fiestas Arriba la prostitución Asesinos del infierno Contratenlos por favor Cada disparo Bien dado Anotado Asesinado Que no paro El del infierno es donde menos compasión te tienes Pero tal vez Un 95% cruel Por mil y diez limitaciones Y mis miedo aumentan Se restan Si te miras esas armas que te apuntan Ya que, digamos que imposibilita tus lutas de escape Me presento a mil y una asesina profesional Recuerden que no le tengo miedo a nadar Directa, frentera y apasionada Huyan de mis cuchillas o los dejo enrebanadas Cálmate mi amor Yo acabaré con las arpías Encontré este caballero En mi vida Junto a Moxie llenaremos los cuerpos de balas No se metan con él O soltaré el culo de la vaina Con actitud rebelde en mi forma mortal Todos se detienen al verme Me gustan las tonterías Soy directa y brutal Te mordisco, gran herida Yo te voy a causar Manipulación de magia Con el grimorio de Stola Una belleza sin igual Lista foto palinta Ayudo a mi padre Blitzox Aunque no lo logro soportar No importa lo que suceda Yo lo amo mucho más Entra en la recta Casi en su presencia el príncipe Goetia Majestoso y ostentoso su majestad Aunque por propuestas indecentes de lujo Solo candenta haciendo cositas siniestras Y apasionado y todo muy lascivo Demasiado pasivo y a la vez muy activo Pero si te metes con mi hija y amigo La ira que provocaras No harás que de esta salga vivo Las palabras solo sobran Lo que importa son las obras Formadas por los cuerpos Que se tocan de un solo lenguaje cubra El deseo es dominante Ya que ella es al más pecante La locuria es tan hermosa y peligrosa Pero es ley Su príncipe exigidora Velocica me dice Debo mejorar mi acto Y debe quedar perfecto Trabajar para Mamon Es un sueño que tengo Y mi meta Aunque es algo tensa No hay cosas valiosas Que gané por nada Pensarían perderla Tan leto y mucha fama Pero agobia la presión No ganas de sonreír Pero no por obligación Pero el amor y la pasión de crecer me dieron la fuerza Y ir haciendo el arte que me transformo en leyenda Controces Este es mi terreno Completo en lujur y momentos obscenos De sentimientos no nos gusta cantar Queremos algo explícito y muy sexual Aunque parece que esa hipócrita viniendo de mi parte Ya que haría lo que fuera por mi fin hasta quebrarles Cada parte de su cuerpo si se atreven a tocarme Aunque hay canción tan refugnante Que es el Lord Hello every young My name is Stryker Pero puedes llamármela A ver si no ande Conozca primo mal dinero Y será cumplido Acabaré contigo con armas O punto limpio O sigues confiando en esa mierda Si la pixel no le interesa Caso la reina Deje tu cabeza Moxie Que te sirva esto de lección Mira se rompe el beat Aprende a ser un cabrón A ver con quien te relacionas Por si ese te abandona Eso pasa cuando traicionas Soy el padre del año El que lo niegue a los peces Pongo todo en juego Y tu cabeza en mis paredes Mato robo por poder Me escucharon biches Esto ya no es por negocio No es capiche It's just time Just entra en el beat With a big dick Quieren con patita Igual la mafia de Crimson a la party Este payaso Todo será una explosión de orgasmos Pues hasta Foxy sabe que tengo un pollo Soy como ese zorro A todos manipulo Voy dejando polvos allá donde Yahoo Conmigo llega Yahoo Susseximente aterraflor No te va brillo de mis ojos Quiero toda tu atención Damas, caballeros Todos sean bienvenidos Al mejor hotel del mundo Y del infierno que ha existido Que porque estoy ayudando Puede que sea divertido Después de todo Si lo hago es porque estoy aburrido Todo es entretenimiento Disfruten Tienen derecho La mejor parte Para el vino así que no se vaca Confía en mi Si los quisiera dañar Ya lo habría hecho Bueno tengo hambre ¿Quién quiere llamar a dañar? Pegadores Redención existe para ustedes A ver niña No entiendes que en el cielo no entrarán En la guerra se demostrará Quien es el que manda acá El infierno es eterno Perfecto para esos seres El primer humano de la humanidad Recordad que todos vienen de mi polla celestial Si lo deseo Exterminación total Conoces mi nombre El original Adán Los cielos tiemblan y escuchan Lucifer Imagínate tan sorrir hacia la lucidad Que me perdiste del grande y maravilloso El medio y pecaminoso Fundo que te ofrece este gran ser Lo siento Dan pero si tengo bandos Lloras que me ella es tu mujer y que yo sepa bandos Así que fuera de las manos de mi tesoro te desangro Cuéntate tranquila Charlie Recuerda que papá es quien está a cargo El primer humano es solo fuego y dolor Hay esperanzas, sueños y un nuevo color Con hijos agrícales Carisma sin igual Ganar un destino y verdad Temores y pecadores sean todos bienvenidos En Jasper y Notel todos serán redimidos A través del arte, la música y el amor Contraremos una paz y un nuevo polvo Arrepentimiento y retención tan simple como eso Bastará buena organización de hacer algo al respecto Si procedemos con convicción Ningún lazo queda suelto Tan fuerte como el amor es la razón Demos ejemplo Todo debe ser perfecto Un plan bien estructurado Buena imagen Buen mensaje Lo demás es un regalo Hagamos faro del camino De aquellas almas perdidas Siendo la mínima esperanza Buscamos serles guías Me estás corriendo pa' No me importan tus asuntos Yo soy más que sincero No le estoy mirando el punto ¿Qué vas a comprarme? Con ese alcohol barato Aceptaste ¿Por qué no hay nada más en este mundo? Por ahora fui voluntario al trabajar En este hotel fue obligado No es algo muy difícil de entender Todos me preguntan Hugs Dime por qué te enojas Eso no es de tu incumbencia Mejor vea que te cojan Hola, mucho gusto Permítanme presentarme Soy Mixi Hoy aquí es para limpiar el desastre Hace mucho tiempo que no conozco nuevos amigos Hace un toque femenino y divertido voy a darle Limpio, limpio, limpio Lo más pulcro va conmigo Limpio, limpio, limpio Y es para quien más admiro En piedad, polvo, mugre Todo se queda afuera Bienvenidos al hotel Muy desviante, no se espera Al grito que empecé dando complicación Le mentí para hacer una infiltración Las pocas horas descubrieron mi intención Pero me supieron dar perdón De ahí la serpiente con dientes mejoró Avanzó junto a los huevos Qué tiernos son Ya hasta el hotel Expresé mi sentimiento de amor a Cherry Bomb Obtivo mi sacrificación Hoy ya Tengo confianza y lo saco a volar Con mi sentado me tiras de acá Y dame duro más mal Que te va a encantar Yo quiero salir y ser libre por fin Pues tu veneno me lo trago sin parar Y uff, dame Tras vi me encontré a mí Un perdedor que ahora es feliz Tan solo con tus billetes Me tienes al frente Y al cielo yo te haré sufrir